hola qué tal chicos y chicas de youtube cómo estás estamos aquí con este nuevo video en este canal donde traigo un excelente juegazo directamente desde la play store este juego se llama mini nano golf perdón ya me estaba yo confundiendo se llama nano golf y bueno pues este juego está totalmente gratis directamente de la play store así que qué esperas descargatelo y cuéntame aquí abajo en la descripción del video aquí en los cajones de los comentarios qué te parece que juegas este juego es bastante sencillo no necesitas conexión a internet como puedes ver anuncios casi ni tiene y pues es un juego de estos para pasar el rato para jugar con su amigo con tu novia con tus amigos adres etcétera y a ver quién hace más puntos y bueno pues este juego se trata de que es muy simple simplemente tienes que poner en la pelotita y acertarle ahí en el agujero y listo pues ya conforme vayas avanzando pues se va a ir complicando la situación te van a ir poniendo algunos obstáculos y bueno pues la dificultad va a ir subiendo conforme vayan avanzando así que si te gusta este video pues dale un super poderoso y un buen like a este video ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito te esperas amigo suscríbete al canal y hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estamos escuchando en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.